La empuñadura de una daga antigua. La hoja se desprendió hace mucho, pero esto es un fémur humano casi con toda seguridad. Quizás sea una especie de objeto ritual. Alguien más estaba atacando a la Trinidad en la oscuridad bajo la catedral. ¿Tal vez los inmortales de los que Sofía hablaba? ¿Y si así fuese, cuál es su papel en todo esto? Tengo tantas preguntas, pero por ahora estoy aliviada. Jonah está vivo. Debería haber sabido que vendría a buscarme. Y gracias a Dios que la gente de Jacob lo encontró antes de que se topase con la Trinidad. Nunca quise que me siguiese en pos del peligro, pero debo admitirlo. Ahora estoy contenta de que esté aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Los seguidores del profeta huyeron hacia el este. El viaje fue complicado. El viaje fue complicado. El viaje fue complicado. ¡Suscríbete! ¡Oh, jovenzuelos! ¡Oh, jovenzuelos! ¡Oh, jovenzuelos! Estás horrible. Horrible, pero feliz. Tenía razón, Yona. Mi padre lo sabía. La fuente divina es real. Ojalá estuviera aquí para ver esto. Estaría orgulloso. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara, me alegra verte, Sofía. Jacob te espera en el observatorio. Yona. Yona. Así que era cierto. Los fundadores de Kitev eran expertos artesanos. Usaron este lugar para ver el Atlas. Mira. Jonah, usa esas cadenas. Vale. Increíble. Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad. Como un plano antiguo. Exacto. Está todo construido a partir de este punto. Eso significa que el centro de la ciudad está bajo el lago. Pero hay algo que no encaja. La catedral, donde estaba el Atlas, está en el lugar equivocado del mapa. Sigue rotándolo. Para. Eso es. Quítate. No está bajo el lago. Está bajo el glaciar. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Cómo vamos a atravesar todo ese lleno? No. Esperad. Este camino de aquí lleva a la ciudad. La catedral está ahí Y la torre está en el otro lado Eso significa que la entrada de Kiteh tiene que estar... Aquí La entrada a Kiteh está aquí Tú lo sabías ¡Es ella! Matarla ¡Nara! ¡Dame la mano! ¡No vengas a por mí! ¡Jodan! ¡Corre! ¡No! ¡Lara! ¡Oh, no! ¿Qué? No, no tenemos mucho tiempo La Trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente Pero... tengo que ir a por Yona Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo Casi lo pierdo una vez No pasará otra vez Entonces ve Haz lo que debas Mejor No 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 ¡Por comer! Si Yona sigue vivo, deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar, pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad. Yona, aguanta. Sofía, ¿estás ahí? Yara, ¿estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre que da al gulag. Voy a entrar para buscar a Yona. Conozco el lugar. Escondimos una lista de armas por allí cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. Ahora tienen a Yona. Y el Atlas. Pero si creen que sabe algo, es muy probable que lo mantengan con vida. Tan solo espero que Yona pueda aguantar lo suficiente para que me dé tiempo a encontrarlo. Tengo que rescatarlo. No lo dejaré. Otra vez más. Si no,IZO ha効 th calling me réduite un Butler-Eye di açık en él. Un maravill Fernando-Eye dalens suerte de la verdad. rambi dami lango, VAora. Eh? Un maravilloso. Más propaganda. ¡Gracias! 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 ¡Viene una tormenta! ¡Gracias! 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 Sem, sé que te he hablado poco de tu madre Lara, pero quiero que sepas que el breve tiempo que pasó junto a ti te amó sin reservas. Éramos un trío muy feliz. Y cuando la perdimos, me quedé destrozado y todavía lo estoy. Espero encontrar un día respuestas que pongan fin a este dolor. Es demasiado tarde para mí, pero quizás no para otros. Me estoy divagando. No debí haberme tomado esa copita. Dulces sueños, mi niña. Todos esos misterios de la vida a los que esperabas dar respuesta. ¿Querías resolverlos por ella? ¿O era tan solo una excusa? Quizás yo te la recordaba demasiado. Dios mío, Lara. ¿Le estás hablando a un fantasma acerca de otro fantasma? Tal vez eres tú quien necesita una copita. Tal vez eres tú. ¡Gracias! 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 Tengo que buscar refugio No debí dudar de ti, papá No estuve allí cuando me necesitabas Lo siento Les haré ver que siempre tuviste razón Que buscabas la verdad No cuentos de hadas Lo arreglaré, papá Te lo prometo Lara Es la hora Jonah te espera Jonah Ah Sola Ah 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 ¡Ah! 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 Jonah debe de estar por ahí arriba. Extraordinario. La Fuente Divina. Está en el centro de la ciudad antigua, enterrada bajo el hielo. Pues hay que moverse. Avisaré a los equipos y prepararé los transportes. Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo. No será fácil, hermana. El camino sagrado no ha de ser fácil. ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No. Pero están listos para luchar y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constante. Ahora que el final está tan cerca. Si esto acaba de empezar. Temo que la Trinidad no se esté utilizando. Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente, hay que prepararse para... No. Debes tener fe. A mí no me eligió la Trinidad. Cuando la fuente sea mía, dará igual lo que ellos quieran. Lideraré el ejército inmortal de Dios. Y tú... Tú vivirás. Constantine, el prisionero está despierto y listo para interrogar. Voy para allá. Lideraré el ejército inmortal de Dios. Huellas. Huellas. Mierda. Están por todos lados. Tranquilos. Solo era un ciervo. Perdón. Soy de gatillo fácil. Has visto movimiento y has reaccionado. Yo habría hecho lo mismo. ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? El camión pesaba demasiado. El puente se vino abajo. Todo en este lugar está que se cae a pedazos. ¿Deberíamos comunicarlo? No te preocupes. Todo el mundo está recogiendo y preparándose para salir. Bien, ya hemos conseguido. ¡Bienvenido! ¡Suelto en todo el mundo! ¡Necesito una solución! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Estás disparando! ¡Ya tenemos! ¡Ya tenemos! ¡Aaah! ¡Ahora ha bajado! ¡Aquí va! ¡Aaah! ¡Ya tenemos! ¡Disparando! ¡Ya tenemos! ¡Disparando! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó aquí? El puente se vino abajo. Parece que vamos a... ¡Espera que haya visto! ¡Ah! ¡Aquí vienen! ¡Cubridme, empecinos! ¡La veo! ¡Pure! ¡Cubridme, empecinos! ¡La veo! ¡La veo! ¡Aquí vienen! ¡Fuera, veamos! ¡Fuera, veamos! ¡Fuera, veamos! ¡Vamos! ¡Exacto, de begrudinar! ¡Ayubrán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mmm, una vieja placa soviética. Ana debe estar cerca. Es un sello para las cartas oficiales de la Trinidad. Ya casi nadie los usa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! Un movimiento hacia abajo. utilities Un movimiento hacia abajo. Los equipos para.. Los equipos de demolición ¿Constantin en sigue? Sí, menudo jaleo ¿Con Croft? Constantin no esperaba encontrarse nadie No hay parlado humanera sobre nosotros Es su peor pesadilla Y hablando de Croft, sigue por ahí ¿Vamos a ir ya con los demás? Aún no No te distraigas Dispersaos, mantenemos No proveemos los árboles ¡Vuelvo a ver al objetivo! ¡Vuelvo a ver! ¡Vuelvo a ver! ¡Vuelvo a ver! Nos encontramos en... Un cartucho de fusil, pero este es distinto. Hay un grabado en latín. Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. No moriré en este... No sé si me recibes, Lara. Estoy empezando a cansarme. Ríndete ante los desintios de Dios. Si vas a empezar con el sermón... ¡Jona! Negativo. Pasamos a la siguiente fase de la operación. Preparaos para movernos. ¡Ya están aquí! ¡Me voy a matar! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Aseguraos de tener reunidos a todos los prisioneros y luego liquidadlos, ¿no? ¡Vamos! ¡Shh! Tu lealtad hacia ella es poderosa. Te admiro. En serio. Pero mi paciencia tiene un límite. Dime lo que sepas. ¡Ya! ¡No, no! ¡No! ¡Hazlo! Por favor, por favor, ¡no! ¡No le escuches! Solo hacía lo que creía correcto. ¡No! ¡No! Arrasad los bloques de celdas. Matadlos a todos. ¡No! 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 Lo siento. Debí matarle. Pero estaba desarmado. No pude... ¡Shh! No tenías que hacerlo. Siento tanto haberte metido en todo este follón. Creí que podría con ello. Ya viene. Estamos rodeados. Esta vez yo te cubro. Se muere. No hay mucho tiempo. Bloquea la puerta. ¡Todas las unidades tenemos que encargarnos de ella! Estamos casi en posición. Sé que ahora te gusta leer publicaciones arqueológicas, pero si lees algo sobre mí que sea... ...poco malagador... ...te pido... ...que lo ignores. Hay quien simplemente no comprende el trabajo que hago aquí. Aún no se ve al objetivo. Esperamos órdenes. Mantened la posición. Preparaos. Es peligrosa. Recibido. Mando, estamos en posición. Vemos a lo que tenemos. Tengo... ¡Mando! 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 ¡M google. ¡MBS! ¡Mef! ¡Mario! 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 ¡Guisate! ¡Guisete! ¡Del contacto! ¡No! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Vemos al objetivo! ¡Repito! ¡Vemos al objetivo! ¡Equipo 4! ¡Reuníos con el director! ¡Cagamos los patos! ¡Ahhh! ¡Huella térmica! ¡Listos para atacar! ¡Respiro! ¡A mi fuego! ¡Por favor! ¡No! ¡Hasta la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos perdido a uno! ¡Está bajo el hielo! ¡Vamos a perderla! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Alisto conveyicia! ¡Buscar y despertar! ¡Vamos! ¡Despira! ¡Hola contra mí! ¡Notón par around! ¡No nos está yerde! ¡Listos sabores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡La tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jona! ¡Oh, Dios, no! ¡Jona! ¡Jona! ¡Lara! Estoy aquí. ¡Lara! Escúchame. Intenta no moverte. Sí. No consigo salir de aquí. ¡No digas eso! Escúchame. Tienes que dejar de culparte. Todos elegimos nuestro camino. Se acerca a Sufín. No. No puede morir. Podemos ayudarle. ¿Cómo? Hay que llevarlo al observatorio con Jacob. Solo Jacob puede salvar a Jona ahora. Tenemos que llevarlo de vuelta al observatorio. Jacob se muere. Permítame. El Señor es tu guardián, es tu sombra a tu derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Guarda, el Señor, tu alma de todo mal. Guarda tus entradas y salidas desde ahora y por siempre. Presionando la herida. Prepáralo. Jacob, te dispararon. Eres tú, ¿verdad? El profeta inmortal. Siento dolor. Me pueden herir. Soy humano. Excepto por su final. ¿Y la Fuente Divina? La encontré hace mucho tiempo. Es real. Y tremendamente poderosa. Pero no es divina. ¿Les has mentido? ¿Durante generaciones? No estoy orgulloso. Lo hice para protegerles. Una vez usé la fuente para otorgar la inmortalidad a mis ejércitos. Fue un grave error. Los que vi en el archivo. Cuando los enemigos atacaron Kitez, los inmortales volcaron el hielo de la montaña sobre la ciudad. Murieron miles. Cometieron una atrocidad. Para mantener el poder. Y eso hará a la Trinidad. Pero a una escala mucho mayor. Ese no eres tú. El hombre que conozco nunca haría daño a su pueblo. No lo ves. Esto es mi obra. Y tiene que acabarse ya. Padre. Están avanzando. Pasarán por el hielo usando la fuerza bruta. Pues estamos perdidos. No. Ha de haber alguna forma de pararlos. Jacob en el mapa. Había una entrada secreta a la ciudad. El camino de los inmortales. Es muy arriesgado. Se acaba el tiempo. No puedo rendirme ahora. Si retrasamos a la Trinidad, puede que tengamos una opción. Iré con nuestras fuerzas para atacarlos en el hielo. Es la hora. Abre el camino. Cuando estés lista, la entrada está bajo el observatorio. Haré lo que pueda por tu amigo. 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 Haré lo que es que nos escucha. Haré lo que pueda a sacar. ¡Ah! 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 No ... ¡No! ... He de recuperar un poco el aliento. Este lugar. Quítez. Jacob. Los inmortales. Llevo corriendo tanto tiempo que no me he parado a pensar en el simple hecho de que todo esto es real. Una parte de mí se niega a creerlo. Pero sé que Jacob decía la verdad. Lo que le creó está aquí y lo voy a encontrar antes que la Trinidad. Ojalá papá estuviera vivo para compartir el descubrimiento. La Trinidad de la Trinidad. La Trinidad. La Trinidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!